Hola, gente. Disclaimer, este video ya lo había subido, pero fue con mi voz y con una calidad cuestionable. Así que aquí una mejor versión. Hola, gente. ¿Cómo están? Hoy les hablaré de definitivamente mi cantante favorito, Boy Wizzuke. Este artista debe su fama a dos cosas que combinadas. Dieron un salto en su carrera, TikTok, y la pandemia. Que por si de pura casualidad todavía no saben quién es, ni por la miniatura, ni por el título, te lo voy a recordar. Así es. Es el cantante de Toxic. Es el cantante del que hablaremos hoy. No solo de su salto a la fama, sino que de su pasado, sus canciones sin lanzar, sus mejores canciones, la conexión con Spider-Man y cómo se encuentra actualmente. Bueno, Charlie Young es un músico que primero destacó en TikTok haciendo canciones de los comentarios de TikTok. Y, como saben, esto es una forma relativamente inteligente de crecer, porque le das a tu público una esperanza de que si sigues a esa persona, probablemente también te haga un video. Y así fue. Estas eran canciones cortas con temas como la soledad, la percepción de uno mismo, y el odio. Y como todo el mundo sabe, hay vatos allí que se sienten deprimidos, entre comillas. Así que ese fue otro punto a su favor. Fue así que entonces, en el 2021, Charlie decidió lanzar su primer álbum, Melatonin Dreams. Mi canción favorita de este álbum es Blurry Nights. Después, su álbum tuvo demasiado éxito, gracias a que la gente que lo seguía en TikTok lo escuchaba. Así, poco a poco, la fama de Charlie logró incrementar lanzando al año siguiente su álbum, Fever Dreams, canción favorita, Shy. Teniendo un éxito similar en TikTok, haciendo que la gente haga edits y... Esto supongo. Pero bueno, su fama explotaría con su tercer álbum, Seretonin Dreams, canción favorita. Y de Elía. Porque también, adivinen qué canción salió aquí. Hay tantos edits que se llenó mi pantalla. Con esto, obviamente, la fama también le cayó a Charlie. Incrementando sus seguidores y el video en YouTube, superó los 100 millones de vistas. Pero también, pero después de que el meme pasó de moda, el público ya estaba allí, imagínate una hoja con pegamento. Después a la hoja avientale, estos confetis de colores y sopla. Así fue el público. Con el meme, algunos se fueron, pero una parte se quedaron. También les diré un dato rápido. En Spider-Man, le ofrecieron la oportunidad a Charlie de componer una canción para la cinta, que al final no la aceptaron y se volvió otra de sus canciones sin lanzar, que ese es el tema de ahora. Las canciones sin lanzar son varias, pero entre las más conocidas son Pretty Lies, Hopeless Romantic, Terrified, la de la película, y Cranium y definitivamente muchas más. Para finalizar, les contaré el final de esta historia. El año pasado, Charlie sacó su álbum Lucid Dreams, canción favorita, Bad Things, el cual es el más reciente. También entre medio sacó varios singles. Favorito, este de aquí, que no puedo pronunciar, pero después sacó sus dos más recientes actualmente, Can You Feel It, y el más reciente Ghost. Pero este video tendrá un final un poco triste, porque por sus redes sociales, Charlie anunció su último álbum, Burnout, y junto a este mensaje que les dejo, que al final dice que su próximo proyecto será su último proyecto como Boy With You. ¿Por qué? Aunque como dije en el short de recomendación musical, se nota que sus canciones y sus videoclips ya no son parecidos a los que hacía antes. Espero que solo que cambie el nombre. Espero, pero bueno, espero te haya gustado, sé que me faltó hablar del lore y de más partes y colaboradores que hizo, pero espero que con este video te hayas entretenido un rato. Yo ya me despido. Chao. Chau. 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 Chau.